Hola, un saludo muy especial a los televidentes que hasta ahora se conectan con Alodoc. Un espacio para que de la mano de nuestros especialistas resolvamos esas inquietudes médicas, de bienestar y jurídicas. Hoy estaremos hablando de la depilación láser. Y en nuestra sección jurídica, el doctor Hernández le va a estar respondiendo a esas inquietudes que nos llegan al correo alodoc. Bienvenidos. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Natalia Mendoza, dermatóloga. Bienvenida al consultorio de Alodoc. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, contémosle a los televidentes cómo funciona una depilación láser. Bueno, todos los equipos de láser funcionan de forma muy parecida, en que tienen como un mecanismo de acción que se llama fototermolisis selectiva. Eso quiere decir que la máquina que emite este tipo de luz, que se llama láser, tiene unas características muy específicas, como que todos esos haces de luz van a la misma velocidad, tienen la misma longitud de onda y van a tener una afinidad muy específica por algo. Entonces, en el caso de la depilación láser, la afinidad que tiene ese equipo de láser va a ser por la melanina, que es el cromóforo que está dentro de los pelitos y que va a ser lo que se va a calentar y que en el momento en que se calienta va a generar que el pelo se destruya de manera permanente cuando se va haciendo de forma progresiva. Por eso, las sesiones de depilación se deben repetir y más o menos se hacen cada cuatro semanas, seis semanas, ocho semanas, dependiendo de la localización y de como la frecuencia de crecimiento del pelo. Y, o sea, es un tratamiento que es a corto, mediano, largo plazo. La intención de la depilación láser es que sea definitiva. Sin embargo, algunas personas no pueden lograr este objetivo. Puede que estas personas tengan algunas alteraciones, por ejemplo, trastornos endocrinológicos que no hayan tratado y que lo tengan que hacer o que la tecnología que utilicen para depilación no sea de pronto la más adecuada. Doctora, ¿esta depilación láser es apta para todo tipo de personas, incluso para mujeres, para hombres? Sí. Entonces, lo más importante es escoger muy bien el equipo con el que uno se va a depilar. Pues, digamos, como que la tecnología y también el equipo humano, ¿cierto? O sea, las personas que van a dirigir ese tratamiento, para que se puedan tener en cuenta como todas esas características individuales de las personas. En general, digamos que hay unos equipos de láser que son los que más utilizan, que son los equipos de diodo, son los que más van a encontrar los pacientes en el mercado. Y hay otros que lo que hacen es reunir varias longitudes de onda, que son el diodo, el endiyac y el alexandrita. Y eso puede hacer que se puedan depilar más personas, por ejemplo, que tengan diferentes tipos de tonos de piel, que, por ejemplo, el color de piel moreno o la raza negra es muy complicada como de tratar porque tiene más riesgo de quemaduras y por eso requiere como unas ondas específicas de estos equipos de láser. Y, por ejemplo, las personas que son muy blanquitas, que tienen esos vellitos que son blanquitos, pequeñitos, también van a requerir otras longitudes de onda como alexandrita, que van a poder lograr esa depilación de manera efectiva. Entonces, realmente depilarse pueden hacerlo todas las personas, hombres, mujeres, de todos los tipos de piel, colores de piel. Y lo más importante es la valoración previa para que se puedan dar las indicaciones de cómo hacerse de manera segura. Muy importante lo que usted dice es una evaluación médica previa. Ahora existe mucha oferta de depilación láser. ¿Cuánto número de sesiones se necesita? ¿Por qué es tan importante que tenga esa revisión médica? Sí, entonces, un centro, digamos, ideal donde uno pueda consultar para depilarse debería ser como integral, tener un médico estético, una médica dermatóloga, tener una auxiliar de enfermería, una cosmetóloga, una muy buena secretaria, es decir, para que todos puedan estar articulados y darle toda la información necesaria al paciente y atenderse de la mejor manera posible para que no vaya a correr ningún riesgo y que su depilación sea segura. Las sesiones se programan más o menos cada cuatro, seis, ocho semanas y siempre hay una valoración médica previa antes de comenzar el tratamiento para detectar si hay alguna contraindicación, algo que haga que el paciente no pueda ser tratado. Por ejemplo, una mujer en embarazo no puede hacerse una depilación láser. También es importante saber si tiene o no algún proceso infeccioso o alguna enfermedad de base que vaya a hacer que la depilación sea complicada, por ejemplo, un trastorno endocrinológico. Muchas mujeres, por ejemplo, que tienen irsutismo, es decir, un exceso de vello, van a consultar para poder depilarse y nosotros lo que hacemos es hacer un tratamiento integral, es decir, siempre acompañados de pronto por un ginecólogo que haga el tratamiento de este trastorno que es tan común. Los ovarios poliquísticos son muy comunes en las mujeres jóvenes, que son las que más consultan para depilarse por motivos también estéticos. Doctora, ¿qué tan doloroso es este tratamiento? Bueno, ese es un tema que es muy importante y que afortunadamente las tecnologías han ido avanzando. Los primeros equipos de depilación hacían depilaciones muy dolorosas y por eso muchas personas hoy en día consultan para buscar estos nuevos equipos que son menos dolorosos porque dentro de esa pieza que se pasa por encima de la zona a tratar tienen unos equipos de enfriamiento que hacen que la depilación sea o no dolorosa o mínimamente dolorosa. ¿Y tiene alguna incapacidad? No, la depilación láser no incapacita, uno sigue realizando sus actividades normales. Lo que sí hay es una recomendación importante y es que antes de las sesiones de depilación y después de la depilación no se pueden broncear. Es muy importante para evitar el riesgo de quemadura. Bueno, tenemos acá en pantalla un enunciado que tiene que ver mucho con la depilación láser y esta dice así, la depilación láser puede estar indicada por motivaciones estéticas o por condiciones médicas. Puede ser la foliculitis de la barba, foliculitis en las piernas, luego de afeitado con cuchilla, pigmentación en la piel por uso de cuchillas, o cera o por ursitismo, lo mismo que usted nos decía hace un momento, exceso de vello facial o corporal en mujeres por causas hormonales. ¿A qué personas se les recomienda hacer esa depilación láser? Sí, entonces realmente la depilación es un tema que en nuestro medio es, digamos, una necesidad más estética. Muchísimas personas, tanto hombres como mujeres, desean depilarse porque se sienten mejor, porque la ropa les queda de pronto más incómoda en alguna zona. Por ejemplo, los ciclistas buscan mucho depilarse con láser porque la ropa que utilizan es muy ajustada, las mujeres de pronto también por el tema de vanidad, pero algunas personas también lo buscan por temas médicos. Una mujer que tenga hirsutismo, que es el aumento del vello, por ejemplo, en la barba, seguramente también va a consultar porque va a sentirse incómoda, eso puede afectar como la manera en la que se ve al espejo, se siente consigo misma. Entonces, la depilación láser definitivamente es el mejor método, es el que recomendamos los dermatólogos para que los pacientes busquen un método que sea de bajo riesgo y puedan lograr una depilación que por lo menos sea o prolongada o definitiva en algunos casos. ¿Cómo debe prepararse una persona para hacer esta depilación? ¿Requiere algo previo para este tratamiento? Sí, entonces la preparación previa es llegar depilada a la sesión de depilación con láser. El método que se puede utilizar es afeitarse con cuchilla o máquina de afeitar porque no se puede utilizar cera ni se puede, por ejemplo, afeitar con hilo porque no se puede arrancar como el origen del pelito. Entonces, se puede cortar con la cuchilla para que cuando pase el láser no se pierda esa energía en el pelo que está afuera porque esa parte del pelo no es importante para el tratamiento. Lo que necesitamos tratar es la parte un poco más interna que es donde está el origen del pelito que está en contacto con los vasos sanguíneos que nutren al pelo y que también están las células madre que son las que hacen que cuando uno se le cae un pelo después venga otro. Entonces, realmente lo que necesitamos tratar es la parte interna del pelito afeitando con cuchilla. El paciente no va a llegar con ningún pelito externo y, como les decía ahora, que no vayan a tener ninguna infección en el área a tratar, que no vayan a llegar bronceados para que la depilación sea segura y tampoco aplicar ningún tipo de crema, perfumes, lociones en la zona que se va a tratar para que no vaya a interferir con el láser. ¿Existe algún riesgo en este tratamiento? Sí, el principal riesgo de la depilación con láser es la quemadura. Por eso es importante seguir todas esas indicaciones, o sea, que la paciente sea como muy juiciosa en decir la verdad, cuidarse del sol, no broncearse y definitivamente tener un buen equipo, o sea, que el equipo de láser sea de muy buena calidad y también que hayan unos cuidados posteriores al láser, por ejemplo, que la paciente se hidrate su piel, que no vaya a exponerse al sol, no ir a saunas, turcos, o sea, evitar el calor y definitivamente si se presenta algún inconveniente consultar rápidamente y por eso es que es necesario que en los centros a donde se consulte haya un equipo completo de médicos, por ejemplo, que haya dermatólogos para que en caso tal de que ocurra algo se pueda tratar inmediatamente, que eso también va a cambiar como la probabilidad o no de que ocurra algún daño permanente, que es lo que uno debe evitar. Nos toca a usted algo muy importante aquí en este tema y es cuáles son esos requisitos que debe tener ese lugar donde yo voy a acudir a hacerme esa depilación láser. Eso, entonces, lo más importante es que sea un lugar cuya locación, ¿cierto?, cumpla con todos los estándares que requiere la dirección seccional de salud, que esté limpio, que las personas que están trabajando ahí sean las idóneas, es decir, que hayan los profesionales que se necesitan para que se pueda planear un tratamiento y que el tratamiento sea efectivo y que no se corran riesgos con el paciente. Y definitivamente una máquina que sea muy buena porque todos sabemos que siempre habrá marcas de cada cosa que se compren y hay muchos centros que pronto tienen equipos que no son los ideales. Definitivamente muchas personas no entienden, por ejemplo, la diferencia entre una luz intensa pulsada y un láser. Un equipo de láser es una tecnología mucho más avanzada que una luz intensa pulsada. La luz intensa pulsada es una energía que no es tan organizada como les comentaba al principio, sino que se generan muchas luces que van a salir de manera que no alcanzan a generar el efecto de fototermolisis selectiva, sino que la luz que se emite genera un calor que es subterapéutico, que no alcanza a generar un tratamiento efectivo para que no vuelva a salir el pelo. Entonces, por eso es tan importante elegir también el lugar de acuerdo al equipo que utilicen de depilación para el láser. Bueno, doctora, tenemos una pregunta que nos llega al correo a lo doc.arroba.telemedellin.tv. Vamos a leerla a continuación. Lucy Ospina nos escribe, ¿qué partes del cuerpo se pueden depilar? Bueno, realmente uno se puede depilar todo lo que quisiera. Las zonas por las que más consultan los pacientes son las axilas, el área del bikini, que es como el pubis, y las piernas. Existen otras zonas, por ejemplo, que los pacientes pueden consultar. Por ejemplo, los hombres, cuando sufren de foliculitis en el área de la barba, también muchas veces se afeitan. Cuando se afeitan, les da foliculitis, que son lesiones que parecen acné, que les duelen, les incomodan, entonces se puede hacer depilación láser. También por motivos estéticos, los hombres se pueden perfilar la barba, ¿cierto? Y, por ejemplo, una zona que de pronto yo no recomendaría depilar con láser son las cejas. ¿Por qué? Porque eso también es un tema que es estético, pero que varía a través del tiempo. La forma de las cejas también puede cambiar de acuerdo a la moda. Antes, de pronto, las cejas se utilizaban más delgaditas, hoy vemos que son un poco más gruesas. Entonces, un tratamiento definitivo en una zona que es tan visible, no les recomendaría depilarse cejas, por ejemplo. Doctora, muchísimas gracias por aceptar una invitación a Lodo. Mucho gusto. A ustedes, los invito a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con la sección del doctor Hernández. Estás viendo a Lodo. Y regresamos con el doctor Hernando Elí en nuestra sección jurídica. Bienvenido. Como siempre, muchas gracias, Julián. Aquí compartiendo con todos nuestros amables televidentes. Qué fidelidad. Me escriben todos los días. Y muchas preguntas. Yo no sé usted cómo hace para responder todas las preguntas. Saco el timpito para todos. Lentamente vamos absolviendo todas las preguntas, que son muchas. Les pido de manera muy respetuosa a nuestros televidentes paciencia, paciencia. A todos les va a sacar su espacio. Bueno, recuerden que tenemos un correo alodoc.arroba.telemedellin.tv Y le voy a leer la primera. Moisés Cobo desde Quibdol le escribe y le dice lo siguiente. Llevo 25 años trabajando para una misma empresa. Y ahora me entero que hace cinco años que no hacen los aportes a seguridad social, es decir, ni a EPS ni a pensiones. ¿Qué debo hacer? Bueno, lo primero es que la EPS o el fondo de pensiones les certifique en esa inconsistencia. El empleador tiene obligaciones frente al trabajador y una de esas obligaciones es cumplir con esos aportes llamados para fiscales, para garantizarle a ese trabajador a futuro un derecho pensional, para garantizarle el derecho a la salud, bien por una enfermedad común o bien por una enfermedad de tipo laboral, que a su vez le puede generar una incapacidad. Esa omisión del empleador le está generando a futuro unos grandes riesgos. Y es que si ese empleador llegara a sufrir una enfermedad de tipo común o laboral, sufrir un accidente, llegara a ponerse en situación de incapacidad total o parcial, ese empleador por esa omisión en el pago de los aportes de ley, eso no es una obra de caridad, asumirá de su propio bolsillo los costos que generen esa incapacidad, bien sea transitoria o bien sea permanente, una situación de invalidez. Ahora, los perjuicios al trabajador son muchísimos. Entonces, mi recomendación es que la EPS y el Fondo de Pensiones le certifiquen esa inconsistencia, esa omisión en los aportes por parte del empleador. Una vez obtenga esa certificación, escríbale a su empleador. Las palabras se las lleva el viento. La verdad escrita no se corrompe jamás. La única forma sería tachar, enmendar o destruir. Escriba para que ese empleador también por escrito le certifique el porqué de esa omisión. No creo que encuentre una justificación para no haber hecho ese pago por tanto tiempo. Deberá entonces ese empleador ponerse al orden del día y someterse a las sanciones de ley porque esa omisión en el pago oportuno le genera sanción al empleador. Doctor, ¿y qué pasa si ese trabajador tiene que realizarse un tratamiento, descubre que no han pagado su seguridad social y debe consultar y el empleador no aparece por ningún lado? ¿Qué pasa ahí? Es que hay una gran contradicción. Si ese trabajador todavía tiene condición de trabajador para esa empresa, tiene el derecho a que ese empleador haga los aportes a la salud y a la pensión. Si en este momento ese trabajador sufrir de una enfermedad de tipo laboral o común y acude a la EPS, la EPS se abroga el derecho a decir no, es que usted está en mora. Ahora, dependiendo de la enfermedad, ya por decisión jurisprudencial, es decir, de la Corte Constitucional, si la enfermedad que presenta este trabajador pone en riesgo su vida, su integridad física de manera grave, la EPS no puede negarse a prestarle ese servicio. Deberá prestarle el servicio y luego ya la EPS entonces decide cómo entabla una litis, un problema jurídico controversial con ese empleador para que entonces asuma el pago del tratamiento suministrado por la EPS. En conclusión, si la enfermedad es de tipo leve, pues la EPS muy seguramente le va a decir que no, porque es que en este país es de las aspirinas. Las EPS solo mandan aspirina para cualquier enfermedad, pero vaya a la EPS. Y si la EPS le niega el servicio, entonces que se lo diga por escrito para que el empleador asuma los costos de esa enfermedad que llegaría a padecer este trabajador por esa mora en los aportes a EPS y fondos de pensiones. Bueno, doctor Hernando, tengo otra pregunta de Carolina Aguirre de Tarazá. Ella escribe, tengo una relación sentimental con una compañera de trabajo desde hace tres años. Queremos casarlos, pero en la iglesia del pueblo nos dicen que no, que lo podemos hacer, pero por lo civil. ¿Y cómo se hace? ¿Qué se puede hacer? Bueno, ya nuestra Corte Constitucional en interpretación y desarrollo de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Nacional ha reconocido que el matrimonio entre parejas, entre iguales de mismo sexo, valga decirlo así, es perfectamente válido. El problema ya es de los ritos, de los ritos religiosos. Algunas iglesias dicen que no, otras dicen que sí. Pues bien, no se preocupe tanto por ese rito católico. El notario y el juez civil, o el juez de civil, tienen la obligación de celebrar ese rito del matrimonio. Ya es decisión jurisprudencial con fuerza vinculante, es decir, obliga a todos los jueces de este país y a los notarios a celebrar ese matrimonio. En el evento de que uno de estos dos funcionarios, notario o juez, se niegue a celebrar ese matrimonio, frente al notario y juez existe un mecanismo de contención y es el derecho disciplinario. Usted perfectamente puede denunciar a ese juez o a ese notario ante el Consejo Superior de la Judicatura, sala disciplinaria, por prevaricato o por omisión, porque le está afectando a usted un derecho fundamental como es el desarrollo a la libre personalidad, dentro del cual usted elige con quién casarse, por qué casarse y para qué casarse. Es un derecho fundamental que no se le puede negar. Bueno, y le tengo la última pregunta y es, mi hija tuvo un hijo con un señor que ya murió, él dejó unos bienes, pero resulta que ese nieto lo registraron como si fuera hijo de la señora. ¿Qué pueden hacer para reclamar esa ley? El padre de este país que cuando nace el hijo de la hija que de pronto cometió errores de juventud y el padre de ese niño se niega a hacer el registro consecuente, a reconocerlo como hijo, entonces muchos abuelos registran ese niño como si fuera hijo propio y en este momento se tendrá que impugnar esa paternidad. Si ese hijo es menor de edad tendrá que acudirse necesariamente ante la defensoría de familia, un defensor de familia, para que el defensor de familia a nombre de ese menor buscando proteger el derecho a futuro como es el tener un patrimonio derivado de esa herencia o de esos bienes que dejó el verdadero padre, entonces impugne esa paternidad porque en Colombia por ley solamente se impugna la paternidad por el hijo que tiene el apellido que no merece, que no es cuando se quiere la mayoría de edad, es decir, los 18 años. Si es un menor de edad no tiene los 18 años tendrá que hacerlo a través de defensor de familia para que sea el defensor de familia el que presente la respectiva demanda. Ah, si el padre haya muerto porque es el caso de la señora. Si el padre haya muerto ya frente al proceso se practicarán pruebas de ADN, pruebas testimoniales, otra serie de pruebas que permite la ley para demostrar que ese fallecido es el padre biológico de ese hijo que tiene el apellido que no era del fallecido, que no es del fallecido sino que es de los abuelos, entonces se tiene que cambiar ese apellido mediante decisión judicial. Y es un proceso largo, doctor. Larguísimo, pero se acude al proceso sucesoral y se hace saber que se está en este momento entre comillas solucionando ese problema, luego entonces ese proceso sucesoral donde se va a repartir esa herencia que dejó el verdadero padre ya fallecido, se para, entre comillas, se suspende para que una vez se acredite que este hijo tiene igual derecho a otros hijos si existieren, entonces entre a participar de esa herencia o a repudiarla porque la herencia también se puede repudiar, es decir, rechazarla, porque una herencia trae las cosas buenas y las cosas malas, es decir, los activos y los pasivos y hay herencias donde el muerto dejó más deudas que patrimonio, entonces el heredero tiene el derecho a rechazarla o ponerse a recibir esa herencia, eso ya es decisión a futuro dependiendo de los bienes, una vez se acredite que este hijo no es hijo de esos abuelos sino que es hijo biológico del ya hoy fallecido que dejó unos bienes. Doctor Hernando, estas preguntas nos dejan muy buenos insumos para unos próximos temas en Alodoc. Total, este diario todos los días nos salen preguntas que nos ponen a pensar pero ¿qué es el diario de vivir? Y eso nos tiene que servir de elección a todos los ciudadanos, cuando un hijo nace tiene el derecho a la unidad familiar, tiene el derecho al apellido de padre y madre, ese acto de generosidad de ponerle el apellido de los abuelos por vergüenza, porque qué dirán los vecinos y pobrecitos niños porque en la escuela le van a decir que es un hijo sin padre, no, ese acto de generosidad no se debe hacer porque esas son las consecuencias, cuando fallece el real padre y de pronto dejó una herencia, mire el problema para acceder a esa herencia. Doctor, muchísimas gracias por estos temas, prometemos que vamos a tomar con lupa cada uno de estos temas porque hay mucha tela que cortar acá. A ustedes los invitamos para continuar pegaditos a nuestra programación, recuerden la cita de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!